El audiovisual Son 10 computadoras Lo que es el servicio de internet Se han dado algunos cursos De hecho la semana pasada fue la clausura de un curso Que se trató de computación básica Para todos los niños que Bueno, que no saben usar la computadora Solo saben accesar a internet Pero no saben el uso de la computadora Ni las partes de la computadora Ok, ¿y este curso fue de verano? Fue de verano, un taller de verano ¿Cuántos niños lo tomaron? Fueron 22, 23 niños aproximadamente Fueron dos horarios Fue de uno de 10 a 12 Y el otro de una a 3 de la tarde Ahorita ya rehabilitado desde febrero A la fecha, 6 meses más o menos Tenemos un detalle con lo del internet Que está fallando un poquito Pero en otras cosas vienen incluso a pedir asesoría Porque quieren luego hacer algún escrito Me vienen a Igual Con libros que tenemos en la parte de arriba Y aquí en las computadoras Hacen tu trabajo O sea, es todo coordinado Es el complemento de la biblioteca Solamente tramitar su credencial De la biblioteca Que es una fotografía En tamaño infantil Comprobante de domicilio Bueno, si son menos de edad Un fiador con su credencial de lector Para que se les proporcione el libro E incluso se les proporcione una máquina El horario es de... Ahorita están de vacaciones los compañeros Pero posteriormente a partir del día 4 de septiembre A las 8 de la mañana A las 9 de la noche No, ningún costo Todo es gratuito Esa coordinación con la UNAM Le digo, la única cuestión es Que estamos checando lo del internet Porque tenemos esa falla No tenemos la forma de conectarnos Como tal O sea, en comunicación con ellos Por la UNAM Y los libros de la UNAM De hecho, toda la paquetería de la UNAM Se va a ver por línea O sea, ya todo va a estar Este... ¿Cómo se llama? Enlazado por línea Cuando estaba el servicio Empezaron a llegar los universitarios Venían a ver los libros de la UNAM Específico O sea, de la misma universidad Los mandaron para acá Ellos vinieron a hacer tareas acá Y vienen a hacer trabajo Una vez que ahorita Digo, es el internet Que nos vamos a detener un poco Mientras La paquetería que tengamos en la UNAM Son las que van a usar Y a todos los usuarios Que vengan a darle uso A las computadoras Ya que el servicio Es totalmente gratis Bueno, en cuestión de la impresión Si tiene un costo Es una cuota de recuperación Exactamente Pero de ahí en fuera Todo el servicio Es totalmente gratis El horario de aquí De la UNAM Tenemos un horario Es de 8 a 3 de la tarde Por el momento Estamos viendo Si lo podemos dar Por las tardes El servicio también Por el momento Es de 8 a 3 de la tarde El servicio también Es de 9 a 3 de la tarde Es de 9 a 4 de la tarde